...en el primer alemán en ganar el oro olímpico en 800 metros. Siempre quise ser atleta e ir a los Juegos, pero nunca soñé con ganar el oro. De alguna manera es algo que va más allá de mis mejores sueños. Nils llevó la infancia típica de un niño en Europa del Este durante los 80. El régimen comunista hacía un enorme hincapié en el éxito deportivo. Muchos niños de Alemania del Este soñaban con ser deportistas. Especialmente atletas, porque eran considerados héroes... ...y teníamos una gran reputación por nuestros éxitos. La caída del Muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación... ...hicieron que Nils desarrollara su vida bajo dos sistemas políticos muy distintos. Durante 11 años experimenté lo que era el deporte en Alemania del Este... ...y todos sus éxitos. Todo se encaminaba a que la vida del atleta fuera perfecta. Hoy es mucho más difícil. Hay mucha más presión para triunfar. Tienes que ponderar tus decisiones antes de que las tomen por ti. Pero me gusta la libertad. Disfruto de mi vida y no me obligan a hacer nada. Yo diría que conocer ambos regímenes ha funcionado de maravilla para mí. Nils ha descubierto que actuar en libertad no agrada a todo el mundo. Tras su victoria en Sydney ha firmado un sustancioso contrato de patrocinio. Ha dejado su club en Erfurt y se ha trasladado a Berlín. Fue un serio disgusto para sus paisanos... ...y la gota que rompió su relación con quien era su entrenador. Su pelo multicolor, los tatuajes y la moto... ...ya habían debilitado esa relación. Mucha gente me ha puesto etiquetas porque monto en moto... ...y por esta y aquella razón. Pero así es como soy. Es la forma en la que mejor rindo. Algunos atletas tienen que llevar un régimen de vida más riguroso y estructurado. Eso vale para ellos, pero no para mí. Tengo mis propias opiniones. No creo ser un rebelde. Solo hago lo que me sirve para triunfar y ser feliz. Su relación con la saltadora berlinesa Amegui Mensa, sexta en Sydney... ...también se ha convertido en tema de conversación en el mundo atlético. Mucha gente nos ve como el blanco y la negra, o el oriental y la occidental, y eso me disgusta. No me enamoré de ella porque sea negra y yo blanco, o porque ella fuera de Alemania occidental y yo de Alemania oriental. Fue por casualidad y desafortunadamente no ayuda en nada saber que eso se ha convertido en un problema para algunas personas. A Amegui estuvo con Nils en Sydney. Él había tenido problemas con su salida antes de los Juegos y decidió dejar la competición semanas antes de viajar a Australia. El entrenamiento intensivo y el apoyo de su novia le ayudaron a volver a las pistas. Fue el mejor momento de mi vida. No solo por ganar en los Juegos, sino también porque justo antes había conocido a Amegui y nos habíamos enamorado. Ya fuera o no por el poder del amor, Nils dio lo mejor de sí en la final olímpica. El danés Wilson Kipketer, triple campeón del mundo, iba a sufrir una sonora derrota. Estaba muy relajado. Fui aumentando mi velocidad. Me situé al frente y en los 15 y 20 últimos metros tuve problemas, porque me di cuenta de que podía ser campeón olímpico. Quería ganar, pero sentí una especie de calambre y el final fue muy apretado. Fue una carrera increíble, la carrera de mi vida. Suman es un deportista atípico y lo es también al analizar el efecto de su victoria. Para ser sincero, ganar supuso un pequeño disgusto. Todo ha sucedido demasiado rápido para mí. Podría haber esperado tranquilamente cuatro años más para lograr mi primera victoria olímpica. Con medallas europeas y olímpicas en su colección, lo único que le falta es un título mundial. Un vacío que tratará de llenar en Edmonton el próximo mes de agosto. Los juegos fueron como un bautizo para mí. Ahora nadie me subestimará, así que la presión ha crecido. Y si Nils consigue también el título mundial, habrá logrado todo lo que se puede lograr en su disciplina con solo 23 años. Me gustaría demostrar que puedo correr varias pruebas a nivel mundial. Hay quien dice que ya he hecho la carrera de mi vida y que esto no volverá a suceder. Quiero demostrarles que se equivocan. Y así, quiero decir, 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 quiero decir